La muerte no se ceja y que su alma no vence En mi querida huantita es amante que te pese Bajo el sol que abraza tanto, se baila y se canta el sol Los dos nos vienen sufrando y se gola y un quemón Y ha tratado a ver a cruz, a salir y a la maldita Como un sol de canto y canto, que vienen cosas no pintar Hachucana venerosa de mi tierra capital De la cual vivo orgulloso por su rico mineral Cuando ustedes son las cinco, no vi en San Cuartipán Hay una jocoranita que esta carne durará Y ha cantado a ver a cruz, a salir y a la maldita Como un sol de canto y canto, que vienen cosas no pintar Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!